El cerezo es un árbol que impresiona y no sólo por su altura que puede llegar a alcanzar los 15 metros, sino por la presencia y belleza que tiene cuando entra en floración. Oye, ¿y qué me decís de las cerezas? Las cerezas son una fruta espectacular, combina tanto con dulce como con salado y además es una fruta llena de antioxidantes. Como curiosidad os diré que un cerezo tarda en producir cerezas cinco años. Pero no te desanimes, ármate de paciencia que las cosas buenas llevan su tiempo y yo estoy aquí para echarte un cable y que sea todo más fácil, así que te voy a dar cinco reglas de oro para que tengas unos cerezos espectaculares y consigas unas cerezas cojonudísimas. Un consejo por cada año que tarda el árbol en entrar en producción. ¿Te quedas a ver el vídeo? La primera regla de oro para cuidar tus cerezos es abona tu árbol. Es decir, tienes que darle de comer y da igual que tenga un año o que tenga diez. Cada primavera, al inicio de cada primavera, utilizaremos compost descompuesto para abonar nuestro árbol y darle nutrientes en una etapa en la que va a tener una alta demanda de alimentación. Cuando abonemos, cubriremos una superficie aproximadamente igual a la de la copa del árbol, a lo que desarrolla de vegetación el árbol por arriba. Y tendremos la precaución siempre de dejar al menos un palmo de separación entre el tronco del árbol y nuestro compost. Con este perímetro de seguridad, lo que vamos a hacer es garantizar que si el compost no está bien descompuesto, no quemará nuestro árbol. Además, ten en cuenta que las raíces del árbol no están completamente pegadas al tronco, por lo que debemos abonar con una cierta separación para asegurarnos que cuando llueve o cuando reguemos, lo que se filtra, el nutriente que se filtra, va directamente a una zona cercana a la raíz. Consejo número 2. Protege tu árbol de las plagas. Cuidado con los animales, ganado, vacas, ovejas, jabalíes. Protege el árbol tapando su tronco o utilizando un cierre. Yo utilizo una valla con hilo de corriente para evitar que se acerquen los jabalís a mi zona. Si en alguna zona de tu tronco detectas un pequeño orificio del que parece que sale algo de serrín, utiliza una aguja muy fina para intentar eliminar al insecto que está dentro. En el tercer consejo, lo que te recomiendo es que asegures la polinización atrayendo abejas a tu huerto o jardín. La mejor forma es plantando flores atractivas como las rosas o la lavanda. El cuarto consejo es el más complicado para mí. Protege tus cerezos, o mejor dicho, tus cerezas, de los pájaros y las pájaras que puedas tener en el entorno. Puedes utilizar cintas brillantes, CDs, cualquier tipo de idea o invento, un espantapájaros para conseguir alejarlos. Si tienes algún método que dé cien por cien resultados, te agradezco que lo compartas conmigo en los comentarios. La guerra que yo tengo con los pájaros es épica. Quinta y última regla de oro o consejo para el cuidado de tu cerezo. Piérdele el miedo a la poda. Corta tu árbol. Y es que he leído en muchos sitios, he escuchado en muchas partes, que podar un cerezo es perjudicial para el árbol. Y es todo lo contrario. Es imprescindible para garantizar la salud del cerezo y el equilibrio entre vegetación y producción de cerezas que realices una poda correcta en tu árbol. Eso sí, recuerda que como te comenté en el vídeo que aparece en la tarjeta sobre los frutales de hueso, el cerezo, al igual que el ciruelo, cuando recibe un corte o una herida, exuda goma. Tiende a producir gomosis. Esto es sinónimo de enfermedades, por lo tanto debemos de hacer la poda correctamente. Y podaremos nuestro cerezo lo justo y necesario para garantizar un equilibrio entre ramas y conseguir una buena cosecha. Ahora me preguntaréis, oye José, ¿y cuándo se poda? ¿En invierno o en verano? No debemos podar en invierno, ya que nuestro árbol en parada vegetativa, con poca circulación de savia, va a estar expuesto durante más tiempo con la herida abierta, ya que tarda más en cicatrizar. Esto es una oportunidad para los hongos y las enfermedades, por lo tanto descartamos la poda en invierno. Me diréis, ¿en verano? Pues tampoco. En verano, con mucho calor, el árbol tiende a deshidratarse a la hora de cerrar la herida, por lo tanto descartamos también la poda en verano. La poda correcta de nuestro cerezo la realizaremos a principios de la primavera. Realizaremos una poda ligera para equilibrar las ramas y favorecer el desarrollo de los nuevos brotes. En esta época la savia ya empieza a circular y la herida cerrará rápidamente. También vamos a poder realizar una segunda poda de limpieza y la haremos justo después de cosechar nuestras cerezas. En esa poda lo que vamos a hacer es una poda con los criterios que ya conocéis. Eliminación de ramas secas, ramas que nacen hacia el interior, que se cruzan, todos los criterios que hemos aplicado en otros frutales. Vamos a hacer un ejemplo práctico podando este cerezo y vamos a aplicar algo que me pedíais en otros vídeos y es cómo convertir un árbol que ha crecido muy alto para escalonarlo y ayudar a que la fruta se desplace a la parte baja del árbol. En otro vídeo me comentabais que en ocasiones os encontráis el mismo problema que tengo aquí. Este cerezo se ha desarrollado muy bien pero su crecimiento ha sido muy vertical y ha crecido hacia arriba cargando de fruta la parte superior del árbol que no es accesible para mí. Por lo tanto, para evitar que esa fruta sea para los pájaros intentaremos acercar la fruta hacia las ramas más bajas. Vamos a realizar una poda escalonada y con esto vamos a conseguir acercar el desarrollo a la parte baja del árbol. Como no tenemos ramas que crecen hacia el interior ni ramas que se cruzan, vamos a atacar directamente las ramas con crecimiento vertical. Son esta de aquí y esta de aquí. Además, tienen un grosor importante y están robando mucha savia a nuestro árbol para colocar la fruta en sitios inaccesibles. Cuando hagáis podas de este tipo, os recomiendo que no podéis más de un tercio de la copa del árbol. Vale más hacerlas en dos o tres primaveras escalonadas que no provocarle una herida muy grande a nuestro árbol. Así que vamos a atacar directamente. Siempre os digo que la herramienta de trabajo debe estar bien afilada y desinfectada. Siempre que realizáis cortes de ramas grandes, os recomiendo que pidáis ayuda a un amigo o vecino para ayudaros a bajar las ramas, ya que los cortes deben ser limpios para evitar roturas en el árbol. Bueno, tras eliminar esta rama que crecía por aquí, si cortamos esta otra vamos a mejorar la capacidad de aireación y de recibir luz en el interior de nuestro árbol. Además, con esto conseguiremos que las ramas más gruesas, más fuertes estén en la parte baja del árbol. Por lo tanto, la fruta se generará en esa zona y habremos rebajado la altura de nuestro árbol. Así que si me permitís, seguimos cortando. Y os recomiendo lo mismo que con la rama anterior. Cuando trabajéis haciendo podas en las que vais a eliminar ramas muy grandes o que están en zonas muy altas o simplemente ramas que pesan bastante o se encuentran en zonas un poco complicadas de acceder, es importante que trabajéis en equipo. Como veis, esta rama empieza a caerse por su peso. Si la rama se rompiese, provocaríamos una herida mayor en el árbol y las heridas deben de ser lo más limpias posibles. Con cuidado, retiramos la rama y ya tendríamos hecha la poda escalonada o la poda de rebaje de nuestro cerezo. Como podéis ver, hemos realizado solamente el corte de dos cañas, pero tenemos una estructura en nuestro cerezo con muy buena simetría de ramas y con una zona muy abierta en el interior para garantizar la entrada de luz y aire. Si os dais cuenta, hemos realizado solamente dos cortes, pero han sido dos cortes de un tamaño considerable. El corte es un corte limpio, no tenemos roturas, pero si dejamos esta herida así al aire, es un foco de infección para nuestro árbol. Así que vamos a utilizar una masilla, una pasta cicatrizante, para cubrir la herida y protegerla, como si fuese una tirita. Para cubrir la zona de la herida con masilla, voy a utilizar esta pasta cicatrizante de Fertiberia, que es una pasta cicatrizante bastante económica. Este bote es de un kilo y me ha costado aproximadamente 10 euros. Como podéis ver, la pasta es una especie de pasta de color grisáceo, bastante blandita, y la voy a aplicar con un pincel cualquiera, que esté limpio, que dediquemos solamente para este uso. La forma de aplicarla será cubriendo bien toda la zona de la herida, no solamente la parte central, sino también los bordes, igual que si estuviésemos poniéndonos una tirita o una gasa con un esparadrapo curando una herida nosotros mismos. Hay mucha gente que difiere entre si se usa o no se usa masilla o pasta cicatrizante a la hora de cubrir la herida de un árbol. Hay gente que dice que, al igual que las heridas que nos hacemos las personas, si están al aire libre, cicatrizan mejor. Y esto es cierto, pero también es cierto que si la herida es muy grande y está mucho tiempo expuesta al aire libre, al igual que no sucede a nosotros, la herida se puede infectar. Por lo tanto, si fuese un corte muy pequeño, en una rama pequeña, como por ejemplo podría ser esta rama de arriba, probablemente dejaría el corte sin cubrir con pasta. Y en un día o dos días estaría prácticamente cerrado del todo. Al ser una herida tan grande como esta, es mejor asegurarse de que el árbol no queda expuesto a la entrada de infecciones. Así que esta parte la dejaríamos cubierta y vamos a cubrir el otro corte. En este tipo de operaciones es bueno que seáis meticulosos y que intentéis dejarlo lo mejor posible, ya que es una garantía para la salud de nuestro árbol. Una vez que tenemos cubierto todo el corte, lo dejamos secar y en unos días nuestro árbol empezará a cicatrizar con normalidad. Alguien me puede decir, ya José, pero es que yo llego tarde a estos consejos porque mi árbol ya tiene gomosis o ha tenido gomosis y se me está formando una pequeña costra, por ejemplo, como esta que tengo yo aquí. Si os fijáis, esta zona tiene una especie de rugosidad, de costra, que si la rompemos, deja al descubierto la herida del árbol. Bien, este árbol ha tenido un poco de gomosis y lo que vamos a hacer para tratarlo es cortar esta zona y cuando digo cortar es simplemente la zona de la corteza, limpiarla y vamos a aplicar un mastic, la misma masilla cicatrizante, en la herida. Al limpiar esta costra lo que haremos será sanear la herida y esta herida que estamos generando ahora al descubrir la parte por la que exudó la goma el árbol, la vamos a cubrir con la masilla para que cicatrice de una forma correcta. Es recomendable que siempre que veáis este tipo de heridas no esperéis a que cicatrice como me ha pasado a mí aquí y que cuando tiene la exudación de la goma la retiréis pues con la mano, con un paño mojado, con una esponja y en ese momento apliquéis la masilla para que cicatrice lo antes posible. Como veis el interior del árbol está sano por lo que hemos cogido a tiempo este problema. Si dejamos pasar el tiempo se podría extender y podríamos acabar teniendo un problema mucho más serio en nuestro árbol. Una vez que hemos hecho la limpieza volvemos a utilizar la masilla y al igual que antes cubrimos la herida completamente. Realmente esto sería igual que pintar, no es nada difícil, lo único que tenemos que asegurarnos es que quede cubierta completamente toda la herida. Debéis tener cuidado porque esta masilla al cicatrizar impide cualquier tipo de brotación. Si aquí tuviésemos un brote y lo pintásemos, ese brote automáticamente se moriría. Y ahora sí, con este último consejo, ya tenéis todas las claves para que vuestros cerezos prosperen en vuestra huerta o jardín y tengáis unas cerezas cojonudísimas. Bueno, y ahora sí que ya doy por finalizado el vídeo de cómo realizar la poda del cerezo y además de cómo escalonar o cómo rebajar la altura de un árbol para tener la fruta más cerca. Espero que este vídeo os haya gustado tanto como me gusta a mí comer cerezas y que os haya sido de utilidad. ¡Nos vemos en el siguiente vídeo!